Y pensar que te cargaba en mis brazos el día de ayer Tan rápido ya quince años no puede ser Recordar toda la alegría que me has traído Y mirar en el ser hermoso que te has convertido Como si de arriba me dieron demasiado Como un regalo que no merecí Como si jamás te me marcharas Ojalá pudiese pedirte que ya Por favor no crezcas más Y tal vez no sepas que yo me levanto por ti Que a veces si te falta algo no puedo dormir Que me asusta como el mundo vive el día de hoy Y mi anhelo es mirarte siempre en bendición Como si de arriba me dieron demasiado Como un regalo que no merecí Como si jamás te me marcharas Ojalá pudiese pedirte que ya Por favor no crezcas más Siempre serás Siempre serás Me dieron demasiado Me dieron demasiado Como un regalo que no merecí Como un regalo que no merecí Como si jamás te me marcharas Ojalá pudiese pedirte que ya Por favor no crezcas más Por favor no crezcas más Como un regalo que no crezcas más Quedan todos listos y presenciar hoy en la hermosa noche a nuestra esposa quinceañera Ana Belachey. Muy bien. Entonces, damas y caballeros, estamos en la recepción de todos los invitados. Por allá, los amigos de la animación, los tantitos y preparados también. Mientras tanto, nosotros aquí ya en la situación. Vamos a probar todo aquí para que se vean todos listos y quedarnos en la siguiente mañana. Claro que sí. Ahí estamos. Saludos, buenos días para mi vecina, por lo demás que están por acá. Buenas noches. Estamos con toda la familia. Hola. Mi amigadita, mi amigadita, las cámaras. Hola. ¿Dónde está? No. No. ¿Dónde está? No. ¡Sígan, sígan, sígan! Adiós Dilo Uh Oh Oh Dilo Mirala Mirala Dilo 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 Que Dilo De Corazón Dilo a ver, una miradita para la camara 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 allá dos oh, qué miradita qué miradita qué miradita vamos chicos qué tan triste vamos mami una miradita una miradita aquí están mis amigos claro que sí cómo está mami, muy preocupada lo siento no, yo siempre soy alí algo le pasa, algo le pasa algo le pasa amor y pasa, amor y pasa amor y pasa claro que sí ahí están mis amigos también preocupada no sé, algo algo le falta algo le falta le falta, le falta le falta, le falta le falta le falta le falta le falta a ver chicas, cómo están bien 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 hola hola un grito un grito una gran arma clara ¿Cómo están pasando? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están amigas? ¿Cómo está la Mari? Saludos a ti a la luna Algo está preocupando Se va a ver su enamorada seguro Tápate el ojo A ver ¿Qué está pasando amigos? ¡Oh, oh, oh! ¡Claro que sí, allá! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí, allá! ¡Claro que sí, allá! ¡Claro que sí, allá! ¡Claro que sí! ¡Vamos a recibir todos ustedes con fuertes votos y aplausos! ¡Claro que sí, allá! 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 ¡Fuera! ¡Claro que sí, allá! ¡Claro que sí! Ahora sí, ahí está con tu amigo DJ, manejando todo el bonito musical que nos va a acompañar esta manchecita. Gracias maestro DJ, muchas gracias. Vamos entonces maestro DJ a presentar, entonces se va preparando. No están sin preparados, ahora ya está. Señoras y señores, vamos entonces a pedir un fuerte abrazo para el ingreso a la corte. Ahí está, en primer lugar, a Cristel Virrueta y a Paul Terrenos. Fuerte voto y aplauso por favor. Y va a hacer un beso por la hermosa corte que va a acompañar a la linda cristalina. Los aplausos por favor, todos damos aplausos. Los aplausos para Cristel Virrueta y para Paul Terrenos. Una fotita de recuerdo como alguien que llena. Irmán Acero Desencargados, acompañada a la pisañera. De que tenemos hoy día muy interesante a ella. Mano Manos Lugares, la primera parejita de esta hermosa corte que nos acompañará en todo este mucho momento. Los aplausos por favor, tamás y caballeros. Los aplausos de la linda presentación de esta hermosa corte que nos acompañará en esta noche. Bien, ahora continuamos presentando a la segunda parejita. Se hace el beso a Ángela Benazú y a Elías Uribe. Los aplausos por favor, señoras y señores. Los aplausos para Ángela Benazú y a Elías Uribe. Ahí está la fotita de recuerdo. Con nuestros amigos de filmaciones a uno. Qué linda pasarela, parece más una pasarela. Ahí están los aplausos por favor, señoras y señores. Los aplausos para Ángela Benazú y a Elías Uribe. Tomando sus besos de lindares. Gracias linda, con por eso, muchas gracias. Continuamos presentando entonces a la corda del día de hoy. Hacemos el llamado a Lorena Busa y a Leonardo Melgar. Ellos están bajando. Los aplausos para Leonardo Melgar. Hay algo más, hay algo más Una monita de recuerdo Señoras y señores Los aplausos para el dueño Borsa Y Leonardo Milgar Aquí está, bien bonito Los aplausos por favor Los aplausos Estos chicos están preparados Esta semana para el día de hoy Vamos a recibir un fuerte voto y aplausos a todos Señoras y señores Ahora sí, a continuación Presentamos a la siguiente pareja El llamado a Pamela Ormón Y después Por favor Así que chicos, por favor Ahí está Señoras y señores Puede voto y aplausos por favor Para Pamela Onufre Y Jesús Coronel Los aplausos por favor Señoras y señores Que bonito está para ser Pasadena Día de hoy Presentando siempre a todos los hermosos Los aplausos por favor Nos aplausos para Pamela Onufre Nuevamente Y Jesús Coronel Los aplausos Dámacos y caballeros Ahí está Qué lindo Toma tus lugares Chicos Muy buena noche Ahora sí Presentamos a la siguiente pareja de la noche Que nos acompañará Que nos acompañará El llamado a Arevi Bastidas Y a Piero 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 Los aplausos por favor Dámacos y caballeros Para Arevi Bastidas Y Piero Lulán Ahí está Chicos La gotita del recuerdo Y estamos Haciendo las filmaciones En vivo también En cada uno de sus jugadores Y para las amigas En todas las redes sociales Los aplausos para Arevi Bastidas Y Piero Lulán Los aplausos chicos Por favor Los aplausos Señoras y señores Les voy a tomar los lugares Qué bonito Muy elegantes Como tiene que ser Ahora sí Llamamos A la última pareja Que nos acompaña Esta noche El llamado A Eliana Fernan Y a Sebastián Una momentita de recuerdo Por favor Ahí está Ahí no más chicos Ahí ahí Atentos 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 Ahí está Qué bonito Señoras y señores Los aplausos Para Iriana Y para nuestros amigos Sebastián Los aplausos por favor Señoras y señores Los aplausos Ahí está Qué bonito Muy bien Damas y caballeros Vamos a tener una representación Que sería Que sería en este lugar Por supuesto Vamos a representar Vamos a imaginar Que tenemos a nuestra niña Que está representando a nuestra quinceañera En su niñez Los aplausos Los aplausos por favor Para esa niña Ades Damas y caballeros Señoras y señores Los aplausos por favor Vamos a ir a nuestra niña Vamos a ir a nuestra niña A todos A todos A todos A todos Todo el mundo Pónganse de pie Que vamos a Recibir Esta hermosa noche A nuestra quinceañera Vamos a presentar Sobrecita Entonces Todo el mundo Por favor Arriba Ahí está Pónganse de pie Por favor Damas y caballeros A todos los amiguitos También por ahí Bien Señoras y señores Llegó el preciso momento Para presentar A nuestra linda quinceañera Esta noche Vamos a recibirle a ella Con un poco de voto Y aplausos Va bajando entonces Ahora sí Señoras y señores Ya estamos listos Presentamos A nuestra hermosa Quinceañera Ana Patriz Muño Barreto De cual voy a pedir Por favor Cuando llego a tanto La recibimos Con fuerte Y vuelvo de aplausos Cuando va a ser por favor Nos acompañamos por acá Señoras y señores La presentación De nuestra quinceañera Ana Beatriz Ahí está Los chicos De la corte Preparando Para la recepción De nuestra quinceañera En tu corazón Que me voy a pedir En tu corazón Que me voy a pedir Que me voy a pedir Por favor Señoras y señores Señoras y señores Los aplausos Para nuestra quinceañera Ana Beatriz Muy abarrito Los aplausos Señoras y señores Les escucho fuerte Los aplausos Hoy es un gran apoyo De su apoyo De su apoyo Para Ana Acompañado Por su verso De su parte Jorge Reyes Vázquez Escúchame Escúchame El saledor Junto a su mamá Y a sus padrinos El día de hoy Se van acomodando Los chicos De la corte Por supuesto Para hacer Y continuar Con esta presentación De la día de hoy También a ellos En tu corazón Que me voy a pedir Bueno, vamos a presentar Con esta presentación De la hermosa Y enseñar El día de hoy Atreverte Con mucho amor Y mucho cariño Por supuesto De parte De esta hermosa Corte Representado pues De esta vida Parejita Que nos acompaña ¡Qué bonito! Fuerte fuerte De los campos Nos mandamos Y caballeros También para los chicos De la corte Los aplausos Y a la compañía Van a la saquín Señera El día de hoy Ana Beatriz Muy amable A ver tus alas Tus sueños Ya quieren volar Adelante La hermosa Sé Que quieres ser Dice Donde estés Escucha En tu corazón Dice �� A ver tus sueños De la muerte En tu corazón Y es que eres En tu corazón Es que eres No te hará Mira tus sueños De la muerte La comunidad de Italia de Paz Baby, que es la pasión fuerte que nos acompaña. Sé que quieres ser, pide con el ser, escúchame en tu corazón, creer en tu canción. La comunidad de Italia de Paz Baby, que es la pasión fuerte, escúchame en tu corazón, creer en tu canción. La comunidad de Italia de Paz Baby, que es la pasión fuerte, escúchame en tu canción. Vamos a despedir con esta famita musical, corazón de niño. Que lindo, guarde un abrazo, por favor, damas y caballeros, para la despedida de Alice de la Estrella, que va a dar la presentación de su niñez, de Ana Beatriz. Que lindo ahora, va despidiendo su niñez, va despidiendo su muñequita que tanto amaba, va dejando su niñez. Así es. Cuanto, cuanta un aplauso, damas y caballeros, y así despide, Ana, a su niñez, la representación de esta amiguita Alice de la Estrellita. Oye, cuantas lágrimas, ahí va despidiendo su niñez, como dividen los años, así pasan los años, ahí está. Los aplausos nuevamente para la despedida de la infancia de Alison Estrella Jiménez. Y también se van despidiendo los chicos de la flor de Cristel, Mariela y Paul Carrero. Se despiden, los aplausos para ellos. A continuación, Ángela Vendezú y Elías Uribe se despiden también. Ahí está, ahora, Lorena Bosa y Leonardo Belgarro se despiden de nuestra linda quinceañera. Como el lindo Onofre y Jesús Coronel se acercan para despedirse también. Gracias, gracias a ustedes chicos. Se van despidiendo nuestra linda corte que nos acompañó. Ahora, Arelí Castellas y Piero, que ellos se acercan a nuestra quinceañera en la mesa de honor para despedirse. Gracias, gracias chicos. Con muchos cariños se despiden también. Hoy lleva parejita Indiana, Javinán y Sebastián. Los aplausos, damas y caballeros, para esta hermosa corte que nos acompañó. En la presentación de nuestra hermosa quinceañera, Ana Beatriz. Lindo recuerdo, por supuesto, cada uno de ustedes, haciendo afirmaciones en cada uno de sus celulares. Qué bonito. Vamos entonces a continuar con todo lo previsto por el día de hoy en los quinceaños de Ana Beatriz. Ok. A ver si nos ayudan, por favor, por acá para acercar la sillita, porque vamos a continuar con el cambio de zapato, por favor. Ahí está, por acá. Mientras tanto, ahora sí, podemos tomar asiento, damas y caballeros, en cada uno de sus lugares, en forma ordenada, por favor. Ahí está, que hemos ido. Muchas gracias, San Padrino. Gracias. Señoras y señores, continuamos acá con el monito mozigano. Toma la sienta con nuestra hermosa quinceañera. Feliz el día de hoy, Ana. Feliz. Muy feliz, ¿verdad? De todos tus familiares, tus padrinos, tu mamita. Y por supuesto, de parte de tu papito, desde los Estados Unidos, que están presenciando por ahí, a las afirmaciones en vivo, tus quinceañitos. Ahora sí. Bien. Vamos a pedir entonces a nuestro padrino, que se ha encargado de hacer el cambio de la coronita primero. Ok. Listo. Señor padrino, acérquese, por favor. Los aplausos, por favor, para el padrino que está haciendo... Ahí está poniendo su colorita, la hermosa quinceañera. Para el señor Miguel Jiménez Lazo. Qué bonito. Ahora sí, continuamos a la madrina, que también ella tiene su presente para su ahijada. Este hermoso día, muy especial para ella. Qué lindo. Cuánto cariño, cuánto aprecio de parte de los padrinos el día de hoy. Su madrina, Edith Guamán, Damián. Poniéndole su collarcito, como es con el pendiente. Qué lindo, está poniendo su pendiente, su collarcito. Qué lindo, qué lindo recuerdos de parte de sus padrinos, Miguel Ángel Jiménez, y su madrina, Edith Guamán, Damián. Qué lindo. Los aplausos, no más, y caballeros, para los señores padrinos. María Miguel, Jiménez Lazo, y Edith Guamán, Damián. Ahora sí, vamos a continuar, personas. Se viene el cambio de los zapatitos, a cargo del señor Peter Gabilán Díaz, en representación de su papito, Jack Moya de la Cruz. Adelante, por favor, señor Peter, adelante. Qué lindo, los aplausos, por favor, para el señor Peter, los patrón también de su hermanito. Ahí está, por favor, el señor Peter. Felicidades, ahí está el visita correspondiente para nuestra quinceañera. Y que vamos a hacer el cambio de los zapatitos, ahora sí. El día de hoy, Ana Beatriz. Se está poniendo, ya dejó la vida, señorita. El día de hoy, la niñez. El día de hoy, el día de hoy, haciendo el cambio en los zapatitos con los puñeques de otra nochecita. Para los dos amigos, de la situación es a uno, que nos acompaña también esta noche presenciando, que nos queda en el tiempo de recuerdo, de una hermosa quinceañera, Ana Beatriz. Aquí está un poquito correspondientes. Qué lindo, los zapatos, qué lindo de detraña, y de pata del señor Peter, representando a su papá, a Ana Moira de la Paz, desde los Estados Unidos. Ahora sí. A Ana de la Cruz, representando a él, y de los Estados Unidos. El cambio de las zapatillitas, pues ahora sí, a los zapatos, como tienen que ser. Continuamos, entonces, damas y caballeros, continuamos, con todo lo previsto, desde la misma ceremonia, el día de hoy. Qué lindo, ahora sí. Bien. Ambas y caballeros, continuamos. Ahora vamos a presentar a Azumita Manita, que va a hacer el maquillaje, por el poniente, para las hermosas quinceañeras. Así que, por favor, ahí están. Pueden un buen aplauso para la señora Beatriz. La reto, por favor, los aplausos, que ella está encargada del maquillaje que Azumita es el día de hoy. Así es. Qué bonito. Los aplausos, por favor, para Beatriz Barreto. Los aplausos, damas y caballeros. Qué bonita, qué bonita detalle, el bote de su mamita también, ¿eh? A ver, sí. Ahí están, las botas de mi nación. Bien. Comenta, quinceañera. Anita, por favor, ahora sí puedes ponerte de pie, por favor, un poquito ahí nomás. Con cuidado. Ahora sí. Vamos a bajarle un poquito al fornito musical, maestro de J. Porque vamos a tener la presentación a la sociedad a cargo de su mamita, Beatriz. Entonces vamos a ceder el micro a su mamita, para que ella presente. ¿Ok? Ok, listo. Bien, señoras y señores, que se vencen entonces que ella va a presentar a su linda hija con una linda canción que va a presentar a ella a toda la sociedad. Ahora sí. Tenemos ya el fondito musical de maestro DJ. Señoras y señores, la presentación de la hermosa quinceañera a cargo de su mamita, Beatriz Barreto. Los aplausos, llamas y caballeros, porque ella presenta ahora a toda la sociedad a su linda hija que está cumpliendo hoy sus quince añitos. Los aplausos por allá, aparte del fondo, por favor, los aplausos, la puerta, los aplausos. Tamás y caballeros. Nos acompaña a Petremoso Charminán también. La señora Beatriz Barreto presentando a toda la sociedad, a todos sus amigos, a todos, a todos, familiares, amistades, que se aproximan a este día muy especial presentando a nuestra quinceañera Ana Beatriz Cuyo Barreto. La señora Beatriz Barreto Listo. Ahora sí. Los aplausos, damas y caballeros, porque ya nuestra guinceañera Ana Beatriz ha sido presentada a toda la sociedad de parte de su mamita también y acompañada de su chameñada que estaremos anoche. Como es de costumbre, ahora sí, vamos a pasar a bailar el timbre de vals. Así que vamos a empezar entonces con su mamita, señora Beatriz. Haz el quince, por favor, porque ella va a arrancar para poder bailar como es de costumbre el vals con su mamita, por favor. Ahí nomás lo siento, por favor, señora Beatriz, con cuidado, no se vaya a atropeciar. Ahí está, ahora sí. Ahí nomás. Maestro DJ, tenemos entonces ya el formito musical para empezar con este hermoso tiempo de vals. Acompañamos con la palmita, señoras y señores. Se van a estar con la familia. Se van a estar con la familia, por favor. La mirada. Y el tercer fondo musical que eligieron ellas para este hermoso momento. Pensar que te cargan en mis brazos el día de ayer. La señora Beatriz, hoy feliz, presentando ya a su linda hija por toda la sociedad, como toda una señorita ya. Felicidades, felicidades. se llena de atriba y recorres cuando la tenía en sus brazos. Y de ahí me dieron demasiado salían a pasear juntas. Los mejores momentos cuando mamita anda a veces las lágrimas de la esperanza salen y rotan el par de ellas. Se me marchará también en los peores momentos ha estado su mamá y siempre va a estar con ella. Acompañándola en toda su vida ahora ya toda una señorita. Se viene toda una vida por delante, la vida profesional. Se viene ya terminando el colegio un añito más. Me voy a aprender a su carrera profesional. Siempre deben estar juntas. Los aplausos a los y caballeros arrancando el hermoso baile del tema de más que me asusta como el dolor de la vida de la vida. Nuestra quinceañera Ana Beatriz Apulga la red. ¿Dónde están los familiares? Bueno, vamos a empezar a hacer mi cambio con el padrino señor Miquel. Rejate por favor si hacemos el cambio con el padrino. Ahí está. Los aplausos por favor para nuestra mamita Beatriz Barreto. Ahora sí vamos a empezar entonces atención los familiares que van a bailar con nuestra quinceañera en forma ordenada. Sí, vamos a empezar con los padrinos. Vamos entonces señor padrino adelante con el hermoso baile. que lindo que está el señor Miguel Jiménez Lazo found a girl and a married mad que lindo que lindo con el hermoso baile. Felicitarme a nuestro padrino. Ahí estamos entonces ahora y estando con nuestra madrina Denise también Guamán. Ajá, vamos a estar con la señora madrina por favor. Los vemos en el primer cambio de la noche. Qué lindo, ahí están los padrinos. en el primer cambio de la noche. Muchas gracias a los padrinos Gracias a los padrinos ¿Dónde están los familiares? Por favor, acérquense a los familiares Que van a bailar con nuestra pensionera Los tíos ¿Dónde están los familiares? Ahí, listo Empezamos con el Chamelán también Adelante por favor Muchas gracias señor Peter Los aplausos por favor para los padrinos Y por supuesto para el señor Peter Los aplausos en representación De su papita Yad Moya de la Cruz de Estados Unidos Ahora sí Vamos a empezar ahora sí con el tradicional Tiempo de Vans Con nuestra amiga Chamelán Por favor, entonces a los amiguitos Por ahí, los que van a bailar la familia Acerquémonos con confianza Que debemos preparar el tiempo de Vans Para que puedan pasar Y tomarse las fotitos de recuerdo Ahora sí Vamos Maestro DJ con el fonito musical Nos analizamos Por ahí la corte Ahora sí Adelante Seguimos, seguimos Vamos a hacer el cambio Con Los chicos de la corda También se van acercando Hola chicas Chicos Familiares Este es el preciso momento Para poder bailar Con nuestra quinceañera Adelante Hacemos el primer cambio Ahí está la damita Acércate, acércate No hay problema Cambio Es tiempo de vivir Bellas Bellas Son ahí Esas amiguitas Son amiguitas De su colegio Se van acercando los familiares Con confianza Y hacemos El siguiente cambio ¡Vamos! 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 Tiempo para viajar Por encima del sol Por debajo del mar Sin saber si te llevo Me dejo llevar No es tiempo De verdad Tiempo de verdad Dando sin que prefieres Hacer malgirar Y llevarse de inventar Como un ratón Es tiempo en espinar Besando un poco de bar Somos tres Son amiguitas Para beber Y hacemos El siguiente cambio Cambio, cambio Chicas, cambia Un, dos, tres Un, dos, tres Y también mirar Se van acercando los familiares ¡Vamos! 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 Ya no habrá más En este proceso de momento Para que puedan bailar Con nuestra ginceñera Y hacemos El siguiente cambio ¡Vamos! ¡Vamos! Cambio, cambia Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Para beber Y también mirar Haz que este tiempo De marcha Un, dos, tres Un, dos, tres Termine y mirar Se van acercando los chicos Los amiguitos por ahí Los bolígados De estrellas Y hacemos El siguiente cambio Cambio, cambia Chicas, cambia Adelante 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 Chicas Y hacemos El siguiente cambio Cambio, cambia No se para No se para, no se magia Es tiempo para amar Tiempo de mal Es tiempo para sentir Y decir, si hablar Y escuchar Sin mirar El silencio que rompe En el alma Bien la presentación de lo que enseñé el día de hoy A 9 y a 3 Siguiente cambio, señores Cambio Ahí está la foto de Recuerdos, amor A ver si estudiaba Mirad a las cámaras Mirad a la cámara En comunicaciones a uno Para poder tomar citas de Recuerdos, chicos Cambio Adelante, adelante, chicos Adelante, adelante Qué bonito es eso Atentos a la cámara, por favor Para las fotitos de Recuerdos, chicos Mirad a la cámara Ahí está, bienvenido Nos vemos el siguiente cambio Por ahí, por favor Quiero regresar Alguien más No dejemos a nuestras quinceañeras solas Y una persona Y una persona más Por ahí, ahí está Más de la ingresión de los papilleros Ahí está Mirad a la cámara, por favor Mirad a la cámara Ahí está, qué bonito Y hacemos el siguiente cambio Cambio, checas Cambio Cambio, checas Cambio No dejemos a nuestras quinceañeras solas Y un poco No dejemos a nuestras quinceañeras solas Más que creamos los dos dibujando en el suelo Mirando a la cámara por favor Seguimos Anitta Mirando a la cámara por normalizar Es tiempo y es siempre Tiempo de paz Hacia el tiempo hacia atrás Hacerlo de siempre Es volver a empezar Ahora, siguiente cambio por favor Siguiente cambio Alguien va a empezar Hacemos el siguiente cambio Más que este tiempo de paz Un, dos, tres, un, dos, tres No termino ni jamás Más que este tiempo de paz Tiempo para viajar Por encima del sol Por debajo del mar Si se hace el sol Me dejo llevar Más tiempo de verdad Y hacemos el cambio por acá Cambio, cambio, cambio Los dibujitos Los dibujitos, los familiares Qué bonito Bien Bien Vamos a culminar entonces Vamos a pedir al padrino por favor Que combine Señor padrino Padrino, por favor Señor padrino El último cambio para culminar Cambio, cambio Ahí está Señor padrino Que ustedes vamos a terminar El tiempo de paz La hermosa aquí Señora Ana Beatriz Voy a la reto Señor Padrino Con favor de aplausos Señor padrino No me dejen ni más Por acá trae el acordador Por acá Gracias por acá Señor padrino Muchas gracias A la mesa de honor Señor DJ Nos vamos en fondo musical Muchas gracias A todos ustedes Por haber Siempre dado un poquito De su tiempo El día de hoy Acompañando A nuestra quinceañera Bien Continuamos Ahora sí Vamos a tener Las palabritas En primer lugar A cargo De nuestro padrino Miguel Ángel Jiménez Lazo Va a expresar sus palabras A su hermosa hija El día de hoy Bien Muy buenas noches Con cada uno de nosotros Y ustedes Pues en primer lugar Quisiera dar Gracias a Dios Por Permitirnos Estar el día de hoy Acompañándole a Anita En su día En este día Muy especial Que es para ella Cumpliendo ya Sus quince primaveras Y la verdad Es un privilegio Que Yax y Beatriz Nos hayan Elegido a nosotros Como sus padrinos Y sabremos Cumplir ese Ese rol Que nos están Encomendando Como padrinos Y que puedo decirle Muchas gracias Por Por ese Por esa Gratitud O También por tenerme en cuenta Y por ser parte De esta familia También decirle a Anita Que Le queremos mucho Y a veces Suelto unas lágrimas A verle ya muy grandota Y pensar que ella era tan Tan pequeñita Y A veces los años Se pasan muy rápido Quisiera decirle a ella Que Desearle lo mejor De De todas las cosas De este mundo Que cumpla todos Sus sueños Que valore las cosas De sus padres Que más puedo decir Gracias Un aplauso para El padrino Miguel Ángel Jiménez Las Ahora sí Mientras tanto Vamos a pedir Por favor A repartir Ya las copitas A todos los invitados En general Mientras Tenemos Las palabritas De nuestra madrina Edith Damián Guamá Buenas noches Con todos Primeramente Agradecer a Dios Por tenernos Reunidos En este día Muy especial Para Anita Me siento Feliz Contenta Y también Agradecerle A sus papás A Betty Y a Jack Por el cariño Y la confianza Que nos han brindado Hacia nuestra persona Para ser Patrino De De sus 15 años De Anita Y decirte a ti Anita Que eres una persona Muy linda Estás dejando Que te dio La etapa De la niñez Para convertirte En toda una señorita Nunca cambies Esa sonrisa Que tienes Siempre Te queremos Mucho Porque Eres Como hija Eres una buena persona Como Hermana Como sobrina Y ahora Que vas a ser Nuestra hijada Un deseo De todo corazón Que todo te vaya bien Y siempre Nosotros estaremos Como segundos padres Para ti Nunca dudes En confiar Cualquier cosa Estaremos para ti Te agradezco Que disfrutes Hoy Y siempre Te quiero mucho Un aplauso Por favor Para los señores Padrinos Que ellos Están Empresando Sus Palabritas Deseando lo mejor A su Ahijada Anita Veratriz Damas y caballeros Ahora sí Todo el mundo Ya tiene sus copitas En la mano En cada una Sus mesitas Por favor Vamos a ponernos De pie Por favor Todo el mundo Agarrando las copitas La linda Converencia Por favor A ponernos de pie Todos los invitados En general En cada una Sus mesas Sus mesitas Que están por ahí En la parte de fondo Por favor A ponernos de pie Que vamos a escuchar Las palabras De agradecimiento De parte de su mamita Ella está encargada Por supuesto También de darnos Las palabras Para el business De honor Y felicitar A su linda Hija El día de hoy Entonces Todos los invitados Tenemos nuestras copitas A la mano Y atentos Porque va Vamos a tener Las palabras De su mamita Beatriz Primero que nada Agradecer a Dios Sobre Todas las cosas Y saludarlos A cada uno De ustedes Por haber venido A 15 años De mi hija Solo desearte Anita Que sigas adelante Y éxitos En tu futuro Y sabes que te adoro Te quiero mucho Eres mi niña De mis ojos Y siempre voy a estar contigo En las buenas Y en las malas Hasta donde yo pueda Pero quiero que seas Una gran profesional Y que nos demuestres Lo que siempre ha sido Una muy buena Te quiero mucho Y bueno que sigan no Este La fiesta Y vamos a brindar Por Este Un masico Que es de mi hija Sus 15 años Gracias Ok damas y caballeros Ahora sí Con todos ustedes Vamos a brindar Por los 15 años De Ana Y por supuesto También las palabras De su mamita Siempre las lágrimas De felicidad Todos entonces Con las copitas Bien arriba Por favor señores Todos junto Con la copita arriba Como es de costumbre Abajo Al centro Y adentro Salud Brindemos El día de hoy Brindemos Con los señores Por acá Familia Anita Feliz 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 Ahí Al lado de tus padrinos De tu mamita Salud señores Con todos ustedes Salud Salud Brindemos Vamos a dejar La copita por favor Seca Seca por favor Seca Si puede por acá A los padrinos También A secar el vasito Con todos ustedes Las copitas Brindemos Brindemos Por esta linda ocasión Del día De hoy Por los 15 años De Ana Beatriz Muy abarretado Muy bien Ok Ahora sí Llegó El preciso momento Por favor Señoras y señores A tomar asiento Ustedes En cada una de sus mesas Que vamos a tener Ahora Las palabras De nuestra quinceañera Del día de hoy Atentos También que ella Va a agradecer A todos ustedes A todos A todos Sus amigos Compañaditos Del colegio A sus familiares A sus padrinos Que ella va a dar Sus padrinos Y hace agradecimiento A todos ustedes Muy bien Ok Anita Te voy a hacer En el micro Tú puedes decir Lo que tú quieras Muy buenas noches Con todos Primeramente Agradeciendo a Dios Luego a mis padres A mi papá Él está lejos Por motivo de trabajo Pero él sabe Desde donde Él está Y esto Queda grabado Que yo lo quiero mucho Que Gracias a él Aprendí a ser fuerte Y Agradecer a mi mamá Ya que Me tiene mucha paciencia Sé que a veces Me comporto muy mal Con ella Pero Ella sabe Que la quiero mucho Le voy a agradecer A mis padrinos Que es un gran honor Que ellos sean Agradecer a mi tío Mi Bueno Como yo les digo Él sabe Que yo lo quiero mucho Y Él me cuidaba Cuando era niña Le voy a agradecer A mi tía Ya que Durante el tiempo Que la conozco Es una gran persona Y Sé que es un ejemplo A seguir Gracias Los aplausos por favor Para nuestra Anita Quinceañera Como tienen que ser Así las lágrimas De felicidad Ahora sí puedes dar El abracito A tu mamita Y el beso correspondiente Las lágrimas Siempre tienen que salir Son lágrimas de felicidad Lágrimas Que ellas van a estar juntas Toda la vida Ahí está también Por supuesto Las lágrimitas De los padrinos Agradeciendo también A los padrinos Anita Los padrinos también agradecerles Abrázalos Ellos te van a Acompañar En toda tu vida En toda tu vida Van a estar ellas Junto a ti Como tiene que ser Bien damas y caballeros Voy a pedir fuerte Las tres honras Por nuestra quinceañera Ana Beatriz Los aplausos Los aplausos Los aplausos Damas y caballeros Por favor De parte de todos Sus amiguitas Por ahí Tenemos Una sorpresita más Para ella Tenemos un baile Ajá Ok Tenemos el baile Por favor Entonces Anita Acomodémonos Para hacer el baile Damas y caballeros Ahora sí Por acá Vamos a presenciar Una pequeña sorpresa Esta es parte de nuestra quinceañera Para todos ustedes Se va preparando El fondito musical Se va preparando Los chicos El baile Así que por favor Damas y caballeros De parte de nuestra quinceañera Montaje Y sube La types czego Vuelve En el baile California Gudrun Amiguitas Y sube ¡Suscríbete al canal! 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 Una vueltocita más, una vueltocita más y así vienen los dólares Ahora sí, señores pedrinos ¡Señor! ¡Ajá! ¡Y un poquito para Miguel! ¡Miré el brazo! ¡Miré el brazo! ¡Miré el brazo, señor Padrito! ¡Gracias a usted! ¡Oye, vamos! ¡Hay el señor que no se compone! ¡Señor Padrito, compone de ahí! ¡Dale, dale, dale! ¡No le posume! ¡Dale con mi mañanito, pues! ¡Eso, eso! ¡El maestro Padrito Fijas! ¡Doña los brazos! ¡Enredito! ¡En animación! ¡F alt! ¡Miré el señor Padrón, segundo amigo! ¡Saltado! ¡Eso! ¡Eso, eso! ¡Bailamos! ¡Bailamos! ¡En la mesa de amor! ¡Bailamos! 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 Señor Padrino, por ejemplo, son 10 puertas Para calentar, señor Padrino, calienta, calienta Y creciendo Y creciendo, y creciendo, y creciendo Y en el infierno, y en el infierno, y en el infierno Los padrinos, de 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 9 Ahora sí, vamos a la mano, si no mueres Padrino Este es el regalito de parte de tus padrinos Fui un poquito presente Pero con su regalito, va Y ahora sí, capas y caballeros Las personas que han traído sus regalitos Vamos, si que son bailando ¿Dónde está? ¿Dónde está la familia? ¿Dónde está la vecina? Que nunca hubo estado en el principio Vamos, vecina Ahora, persona que tiene sus regalitos Ahora sí, bailando, bailando Y caía este, que a mí se lo está esperando Bailando, eso, eso, ahí está, ahí está Mira, mira ¿Qué es lo que nos está esperando? Agarra Todos los regalitos y todos los gritanos Eso Así, así, bailando, bailando Se aproxima el show de Cerrado Pero por ahí Adelante de la telecina Se aproxima mi vecina que está Cerrando ese medalito Dale, 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 sí, dale, sí Vamos, vamos Estrega de rianos Estrega, entrega a todos tus medalitos Estrega, entrega a todos tus medalitos Dale, 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 sí, dale, dale Va llegando más y más Más y más Cuántos regalos Para habitar en sus quince años Aquí está yo unido Eso, eso, eso Sí, 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 sí Ahí está, querido El regalo del señor Setama Más y más No te quema, sé de él Eso es, dale, dale, sí, lo voy a coger ...... Ahora si, un grado señor San Maestro, Angelito Tijas. Bien, fuerte voto de aplauso para cada uno de ustedes Damas y caballeros, para Anita Barlopadridos en el Mesa de Honor Así culminamos todo, todo, todo lo previsto por el día de hoy Y ahora empezamos con el baile general Ando, atención, se viene en la Cereciara Sí, nos vamos a ir a la Cereciara Pero mientras tanto, vamos nosotros entonces con Conciquita para poder bailar y a disfrutar Mientras vamos a dar un tiempo prudente para que puedan comprar su cervecita también Vamos chicos Entonces la agrupación en el escenario Vamos entonces que vamos a empezar con Conciquita Conciquita para poder bailar y a disfrutar 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 ¡Oh! ¡Gracias! 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 Llegó la banda que nunca todo el día le gusta la bebida y no quiere alcanzar Ya vamos todos, vamos a vivir la vida acá no hay despedida, así vamos a comenzar Porque la gente ya se pone caliente con el ritmo para tomar Con el ritmo que se pone en el corazón y no para de cantar ¡Esta borracha! ¡Esta borracha! ¿Qué pasa aquí? ¡Esta borracha! ¡Esta borracha! ¡Esta borracha! ¡Esta borracha! ¡Esta borracha nunca nos puede parar! ¡Esta borracha! 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 ¡Esta borracha ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a bailar a bailar con el grupo Quienes chicos en la marrumbia Dejando que te quiero estoy hablando Sufrir inmensamente porque me dejas No tienes corazón, no quieres hablar Dejando que te quiero estoy hablando Sufrir inmensamente porque me dejas No tienes corazón, no quieres hablar Dejando que te quiero hablar Dejando que te quiero hablar Ahí está, ahora sí Si quiero saber dónde está la gente Vamos a ver, pero bueno, se ría Arriba, mira, se bonita Ahora se visita, mira, se bonita Mucho tiempo te esperé porque te amaba Pero eso no recuerda sino algo extraño No me digas que a mí me dejas Con todo ese dolor quiero matarme No me digas que a mí me dejas Con todo ese dolor quiero matarme Quiero matarme en el amor Así no vas a darme nada más Quiero matarme de cabeza Dejando que te quiero tomar Y con todo ese dolorיר Que te queremos ojalá Dejando que te alegres Y con todo ese dolor Ahí está Y ahora, ahí está, bien bonito, ya se ven a la rica cervecita, por favor, ¿dónde está Nadia? Teniste, os mío, ¿dónde va, padrinos? Para el partido, se recitaron todos los invitados, ahora, mientras tanto, nosotros, con la buena musiquita, en vivo, en vivo. Esto es para Aguilar y los chicos de la nueva Cumbia, con la verdad para pasar. Y ahora, ahí está, bien bonito, ya se ven a ver más. Como teniendo yo, que no se siente un poco, que no sabe que ha sido de tu vida, por favor. No puedo olvidarte, si has ido a planificar, la tierra más caída, es medida de mi amor. No puedo olvidarte, si has ido a planificar, la tierra más caída, es medida de mi amor. Destino querido, desde el mundo separado, lo que si no ha podido es acabar con ese amor. Destino querido, desde el mundo separado, lo que si no ha podido es acabar con ese amor. ¡Aplausos! ¡No, ya! ¡No, ya! ¡No, ya! ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a empezar la noche, vamos a calentar, un poco muestro. Dice, la buena cumbiacita. ¡Chao! ¡Bien! 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 No me digas nada más, no me digas tú en mi amor, 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 no me digas tú en mi amor. Y te sigo que mi amor, la verdad, de olvidarte, A pesar de que decidí conmigo, cantaré que quiero olvidarte. A pesar de que decidí conmigo, cantaré que quiero olvidarte. A pesar de que decidí conmigo, cantaré que quiero olvidarte. A pesar de que decidí conmigo, cantaré que quiero olvidarte. A pesar de que decidí conmigo, cantaré que quiero olvidarte. A pesar de que decidí conmigo, cantaré que quiero olvidarte. A pesar de que decidí conmigo, cantaré que quiero olvidarte. A pesar de que decidí conmigo, cantaré que quiero olvidarte. Aprovecho, aprovecho con todos y a comer, a comer. A pesar de que decidí conmigo, cantaré que quiero olvidarte. A pesar de que decidí conmigo, cantaré que quiero olvidarte. A pesar de que decidí conmigo, cantaré que quiero olvidarte.